Buenos días, somos Tony y José de la Oficial Cerámica y esta es nuestra mesa de domingo. Nuestra mesa es de un desayuno que se complica, por eso están las copas, porque empezamos por la mañana desayunando, se convierten en un brunch y acaban comida. Los elementos son sencillos, son unos manteles de Ture, que es nuestro vecino del barrio, que reinterpreta la tradición castellana haciendo esos manteles, y a continuación sumamos nuestros platos. Como somos un poquito caóticos, no mantenemos mucha coherencia, estamos combinando piezas, colores y elementos que quedan sueltos en la tienda y que van componiendo nuestra vajilla, y un poco en nuestra filosofía. Nuestra cubertería es dorada, que también es portuguesa, que hemos combinado con una cristalería que, si os decimos la verdad, es un regalo cuando abrimos una cuenta bancaria, y un pequeño cántaro de nuestros vecinos de Buró, Madrid, que hacen una artesanía española increíble. Todo lo demás son un poquito recuerdos que hemos ido acumulando y que nos definen. Y flores y limones, a los manteles, que son castellanos, como el 50% de la oficial, le hemos puesto los cítricos, que son valencianos, del otro 50%, y estas flores, que son las que han ido creciendo en Madrid durante todo este tiempo y que afortunadamente todavía quedan algunas. Y eso, y tomates de la huerta, siempre. De aquí lo que falta es lo que vamos a comer, que para hoy va a ser gazpacho y paella, pero eso se está preparando.